El pasado 15 de junio, la diputada federal del PRD, Mónica Almeida López, presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera descongela las cuentas intervenidas en los municipios del Gruyo, Autlán, Villapurificación e Ixtlahuacán de los Membrillos. Almeida López señaló que no está en contra del trabajo de la UIF, pero que este se debe de realizar conforme a derecho, ya que no se notificó por una instancia judicial a los agraviados. Además, añadió que el congelamiento de cuentas de los ayuntamientos ha comenzado a complicar la operatividad de los municipios al grado de no poder cumplir con los compromisos con proveedores, servicios públicos y la nómina. Estamos solicitando a la Secretaría de Hacienda y a su Unidad de Inteligencia Financiera que desbloquee de manera inmediata las cuentas institucionales y personales de los presidentes municipales porque este procedimiento es anticonstitucional. Si bien estamos de acuerdo en que se combata actividades ilícitas, en lo que no estamos de acuerdo es que a los mexicanos nos dejen en un estado de vulnerabilidad, no se nos garantiza el principio de inocencia, el principio de audiencia. Según la diputada federal, el procedimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera está afectando más a terceros que brindando resultados contra el narco. La legisladora advirtió que una vez que la situación se aclare, la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que hacerse responsable de las secuelas económicas que se deriven de la suspensión de pagos de nómina, empresas y los compromisos que los ayuntamientos pausaron por no contar con dinero a consecuencia del congelamiento de sus cuentas. Esta decisión que tomó la Unidad de Inteligencia Financiera está generando problemas adicionales que tendrán que también verse cómo se pagan porque va a haber denuncias, amparos, denuncias de los derechos de los trabajadores, de las propias empresas legales que a las que no se les está pagando y que también está afectando a los trabajadores y a sus familias. Estos mismos compromisos contractuales mercantiles y civiles están generando afectación de derechos que también son sujetos a hacer denuncias o solicitudes de reparaciones de daños. Mónica Almeida señaló que la UIF no tiene facultades para congelar las cuentas de los municipios y a su vez están atentando contra la Constitución violentando los artículos 15, 115, 16 y 21. El punto de acuerdo ya se encuentra en análisis de acuerdo al proceso legislativo y solo esperan que próximos días sea aprobado para con ello se descongelan las cuentas de los municipios y se garantice la operatividad de los mismos. La diputada concluyó solicitando al gobierno del estado de Jalisco su apoyo jurídico para estos municipios, ya que al ser entidades con bajo presupuesto, muchos no cuentan con un buen gabinete legal. Con las imágenes de Ricardo Chavarín, Pablo Toledo López, Señal Informativa.